Derivada de la división Derivada de x, 1 Por esto sin derivada, 2 Menos esto sin derivada, x por la derivada de 2 Que es 0 Partido esto al cuadrado Más la derivada de un número, ¿cuál es? 0 Pues esto sería 2 partido 4 Que es 1 medio La derivada de ese es 1 medio Ya tenía un profesor que me enseñó esto Que esto es 1 medio por x Y la derivada De 1 medio por x es El numerito que hay delante, la derivada de k por x Es k Entonces la derivada De 1 medio por x es 1 medio 1 medio por x más raíz de 3 Que es un número, 1 medio más 0, 1 medio No se puede tirar media hora para hacer esto Eso no Recomendese esto porque es lo lógico Lo normal, lo rápido Pero como vemos fracciones Y ya no Tú sigue escribiendo En 3 minutos te queda un montón ¿Qué? En 3 minutos puedes hacer un montón de cosas ¿Otra? ¿Otra? ¿Eh? Que es una cosa ¿Qué? Que es donde te da el 1 medio por x No Que x partido 2 es 1 medio por x Pues ya está Claro que cuando te des presión así de chica No Es que esto tiene que ser Automático Porque te va a poner a salir de la división Cada vez que tengo una cosa así te mueres Borro Esta Más fácil todavía Venga, aquí hay que usar el regalo de la cadena Ya que estoy, explico el seno que antes me ha faltado La derivada del seno es el coseno La derivada del seno del zurullo es El coseno del zurullo por la derivada del zurullo Y la derivada del coseno es el menos seno Y la derivada del coseno del zurullo es Menos seno del zurullo por la derivada del zurullo Entonces aquí voy a usar lo que acabo de aprender La derivada del seno es el coseno Pues coseno de x partido 2 Por la derivada de x partido 2 que es Un medio Más derivada del coseno menos seno de x partido 2 Por la derivada de x partido 2 que es un medio Yo creo que esto no se entiende porque no se entiende el concepto de composición de función Que hay una función dentro de otra O sea, el seno de esto, el coseno de esto Y hay que derivar esto y luego esto Lo que viene ahora sí que es divertido ¿Porro? ¿Porro? Sí ¿Cómo la hago? ¿Por la división? Yo la haría así La derivada de 2 es 0 Por esto sin derivada Al final me queda 0, da igual Menos Esto sin derivada Por la derivada de esto Que sería bajo el 3 Y la derivada de eso es 1 Y abajo Esto al cuadrado Esto es 0 Así que me queda Menos 6 Por x más 3 Al cuadrado Partido de x más 3 a la 6 Y aquí puedo simplificar ¿Vale? ¿Vale? ¿Otra ¿Otra? ¿Otra? Uy, qué locura ¿Qué hacemos ahí? Bien ¿Eh? Es la derivada de un producto La derivada de un producto De la derivada de la primera Por la segunda sin derivada Más la primera sin derivada Por la derivada de la segunda ¿Vale? De la derivada de la segunda Derivada de x 1 Por esto sin derivada Más Esto sin derivada La x Por la derivada de esta Que esta tiene truco La derivada del seno Es el coseno Pero luego ¿Qué deriva lo de dentro? ¿Cuál es la derivada De pi menos x? La derivada de pi es 0 Porque es un número Y la derivada de menos x Es menos 1 Bueno ¿Cuál es? Que de la derivada de la derivada Bueno otra vez como no le doy al griego y esta que es chupas pone 5x menos 2 elevado a 3 ahora la potencia es que bajo el 3 y le resto 1 ¿ya está? no, ¿qué me falta? ¿qué es? el 2 no se toca no, es que no se toque ¿cuál es la derivada de 5x menos 2? 5 pues ya está el 2 no se toca